Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es sábado 28 de mayo de 2022. Interior y Policía dice que la mayoría de los hechos delictivos recientes han ocurrido en los sectores aún no intervenidos. El Ministerio de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez Chu advirtió que no hay espacio para el retroceso ni marcha atrás en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, ya que la mayoría de los casos que se han registrado en los últimos días se han producido en los sectores que aún no han sido intervenidos dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Mi país es seguro. Se registra repunte del COVID en víspera del Día de las Madres, con un reporte de 500 nuevos contagios. En víspera del Día de las Madres, una de las fechas que más personas moviliza en República Dominicana, se refleja un repunte en los casos de COVID que duplican las cifras anteriores con nuevos 500 contagios y una positividad diaria de 8.62% según los registros del Ministerio de Salud Pública. Especialistas advierten que este es un año preepidémico de dengue y exhortan a estar atentos a los síntomas. En vista de que el dengue produce picos epidémicos cada dos o tres años, siendo el último en el 2019, la Sociedad Dominicana de Pediatría reunió a sus especialistas y residentes para orientarles sobre tratamientos y signos de alerta a fin de prepararse en nuevos casos en infantiles. El hallazgo de los desaparecidos gana fuerza en el olvido. Cada día se incrementan los reportes de personas desaparecidas y son cobitados en los diarios nacionales, mientras su rescate gana fuerzas en el olvido, quedando así sus señales de vida a la suerte, al destino o a los resultados de las impredecibles búsquedas. Don Eligio, capitán retirado del Ejército Nacional, espera desde hace 22 años por el pago de su pensión. Cuando yo era un muchacho, yo quería ser como los hombres vestidos de verde, recordó con añoranza el señor Eligio Montero Vicente, de 77 años, quien entregó los mejores años de su vida al Servicio Militar del Ejército Nacional y hoy en día reclama el pago de su pensión. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.